Radio Conexión Abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy, más que nunca Tu medio digital audiovisual Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen Mauro Rossi y Alexandra Rodríguez Por Radio Conexión Abierta Muy buenas mañanas de jueves Pasaditas a las 10 de la mañana Día pegajoso 24, 25 grados La verdad ya no sé Pero se siente para los hombres que Transpiramos un poco ¿O no, Tanito? ¿Cómo estás? Pateamos la calle, no tengas dudas Yo no doy más Estoy... Se nota, ¿no? Soy una sopa Entre el subte y todo lo que significa Haber ido primero al estudio Después venir acá Después tener que seguir siendo tribunales O sea, es bravo el día La verdad que hoy es un día muy Especial para nosotros Porque creo que somos el único programa Que hemos logrado tener A candidatos de las tres listas De elecciones en el Colegio Público Abogado a la Capital Federal Así es Dios quiera que en el futuro Nos podamos unir todos Pero no es habitual Que en un programa, en un espacio Vengan las tres listas Faltó una, la lista Mariano Moreno Pero que lamentablemente arrancó tarde Y no se pudo contactar Como para que venga el programa Y no nos dieron... Y ya no nos dan mal los programas Porque ya las sesiones son La semana próxima El 24 de abril Así es Que recordamos Se votan los candidatos Para los distintos estamentos En el Colegio Público Abogado a la Capital Federal Y también Para el Consejo de la Magistratura De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y para mí Y para vos, Tanito Seguramente también es un gusto Tener hoy La presencia de alguien A quien nosotros respetamos mucho Que es la actual vicepresidente Del Colegio Público Abogado a la Capital Federal Candidata a la Asamblea de Representantes De los Abogados Para el Próximo Periodo Que es la doctora Laura Calócero ¿Cómo te va, Laura? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Es cierto, sí Tenemos las elecciones ya Sobre el pucho Ya está, ya está Es el martes Aparte ya una bituela Doctora Calócero Porque es la tercera vez Y también le agradezco mucho eso Porque bueno Sé que a veces es difícil movilizarse Y estando con mucha gestión A veces cuesta Encontrar el hueco Sí, la verdad que sí Además yo vivo lejos Y todo es un trastorno últimamente Pero bueno Le ponemos garra Y hoy es un día histórico También porque lo habíamos perdido Al Tanito Estuviste desaparecido Estuve afuera Estuve afuera un par de jueves Por laburo obviamente ¿No? Vos sabés que lo nuestro Esto es una cuestión De un placer Que nos damos el programa Pero bueno Eso de algo hay que vivir Hay que vivir de algo Tal cual Y como vamos a hablar De la ley de honorarios Muchos de nuestros oyentes Que no lo son Tano ¿Por qué no le contás? Para que la gente entienda Y dimensione Y sobre todo los jueces Que están muy cómodos Ya vamos a hablar De la ley de honorarios De la unidad de medida Arancelaria Pero contale vos Por ejemplo Nosotros tenemos la suerte De tener un estudio La verdad Que es bastante abarcativo Vamos a contar La experiencia De un caso Que estamos agarrando ahora Para que la gente Dimensione El trabajo de los abogados Tano Contá tu experiencia ¿Dónde estuviste la semana pasada? Muy sencillo El día martes Creo que fue a la tarde Nos llamaron Por un tema nuevo Por un tema En la provincia De misiones Que bueno Que había que viajar Había que ir Porque los clientes Son de carne y hueso Los clientes Tienen necesidades Necesitan ver al abogado Escucharlo Sobre todo en lugares Humildes Donde la llegada Del abogado La reciben Como algo Hasta sagrado ¿No? Y bueno Del martes Para el miércoles Esa misma noche Ya no había vuelos Para Había que viajar Primero a Posadas Porque la víctima Estaba Aclaremos que es una víctima De un accidente de tránsito No vamos a entrar en detalles Del mismo Pero Una víctima grave Internada Hace ya 20 días Pero que recién ahora Estaba recuperando La conciencia Como para poder Entrevistarse Y hablar con Con un profesional Estaba internada Y sigue estando En el hospital de Posadas Así que De acá Lo primero que pude agarrar Es un coche cama Imaginate ¿No? Eso sí El más cómodo ¿No? El equivalente El equivalente A una primera De avión ¿Cuántas horas Tano? 13 horas Bien 13 horas A Posadas No, no Para Para que Después viene Periplo Vos estás pensando En las montañitas En las subidas Y bajadas Eso viene después Seguramente Todos los estudiantes Que no son abogados Pensarán que cobraste 50 mil pesos Por adelantado No, no, no Por adelantado Pusimos la guita del estudio Para viajar Para solventar Justamente los gastos Para viajar Para comer Para movernos Dentro de la provincia De Misiones Es un caso especial No se da todos los días Pero también se da Con el conurbano Esto es todo O sea, cero peso Correcto, bien Cero peso Hubo que hacer un poder Hubo que contactarse En Posadas Con un escribano De Posadas Para que se acerque Hasta el hospital Para hacer un poder Que nos legitime a nosotros Para poder En nombre Y representación De la víctima Poder actuar Estuviste con los padres Con el marido Estuvimos con los padres Con el marido Ya me hice habitué Del hospital de Posadas Te puedo decir Cómo funciona La verdad Un hospital que Hay que tomarlo Como referente Espectacular Un hospital público El hospital Madariaga El hospital cabecera De toda la provincia Tiene algo que es fantástico Que es para imitar Para que dejen Las mezquindades De los demás lugares Las historias clínicas Están digitalizadas Y todos los hospitales públicos Uno tiene una Ya la persona Lleva una tarjetita Dentro de su billetera Que donde esté Y cuando esté Puede ingresar Con esa tarjeta A su historia clínica Del hospital Si cae por cualquier motivo Por alguna enfermedad O lo que fuera En un hospital Ingresan con esa tarjeta Y saben todos Sus antecedentes Eso es fantástico Desde lo elemental Que es el grupo sanguíneo Por ejemplo Pasando por todas Las cuestiones Que pudo haber pasado Esa persona Pero bueno La verdad que Espectacular Y de ahí Ese mismo día Con el La pareja Digamos De la víctima Terminamos en Iguazú Que es el lugar Del hecho Donde fue el accidente Porque al día siguiente Teníamos que estar En la comisaría En la fiscalía Contactándonos también Con un abogado local Porque son lugares Donde Todos lo sabemos Nosotros de acá De capital Podemos ir Pero si no vamos Con un local De la mano Estamos muertos No tenemos forma De actuar Primero por una cuestión De que no estamos Matriculados Tema de la matriculación De la colegiatura La matriculación local Pero segundo Porque por más Que los tuviéramos Si no nos conoce Nadie ahí adentro No hay una puerta Que se nos abra Y bueno Y esa misma noche Desde Iguazú Si volví Con 20 horas Porque el regreso De Iguazú Es mucho más largo Mucho más lento Son 350 kilómetros más Pero que son De subidas y bajadas Con camiones Con bueno Con todo lo que se nos ocurra Y además Con todos los retenes De gendarmería Por todo el tema De trata Y de tráfico ilegal De mercaderías Que habré sufrido No menos de 5 Paradas en la ruta De 10, 15 minutos Pero que Entran Controlan Controlan equipaje Así que si Fueron más de 20 horas De vuelta Y nosotros venimos Trabajando en esto Prácticamente hace Proximadamente 20 días 25 días Porque también Estuvimos asesorando Vía De Buenos Aires Totalmente Cobramos algo En Posadas En Iguazú Nada Nada Correcto Bien Esta vez No tuvimos que dar Una contención Porque muchas veces Pasa Que las víctimas Por ejemplo De un accidente de tránsito No tienen donde Caerse muerto Y no está ahí Y no está ahí el estado Presente No va al estado Presente Miren Acá tiene para la operación O sea No Tienen cero Asistencia Nosotros tratamos Obviamente No es nuestro fin Pero si vos tenés Una persona Que estás trabajando Para ella Que le estás Que estás tratando De hacer valer Sus derechos Pero si mientras tanto No tiene Nada para una intervención Quirúrgica ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar para otro lado? Absolutamente Esta vez No hemos dado Ninguna ayuda No Porque Como te decía antes Gracias a Dios Y mérito de este hospital Que realmente Es un hospital Modelo Hospital Madariaga Lo repito Porque para que la gente Lo tenga presente Si alguna vez Le pasa algo En esa zona No duden En ir al hospital Madariaga Tiene todo Absolutamente Todo Todo lo que además No tienen Los demás Hospitales De la zona Porque Hay que también decirlo Es el único hospital Que tiene todo Tiene hasta el Da Vinci Que lo tiene El hospital italiano Porque Siempre en el imaginario Colectivo está Que los abogados Que los caranchos No, acá nos llamó Gente de posadas Porque no confiaban Por quienes están Involucrados En este accidente Si, en sus propios En propios Abogados locales Correcto Entonces Fíjense que los abogados Muchas veces Prestamos asistencia Ponemos Nuestro patrimonio Un juego Obviamente A futuro A veces Cuando vos Empezás a trabajar Algo No sabés Por ejemplo Si hay compañía De seguros O no hay compañía De seguros O sea No es que Es algo que Está asegurado A veces La mecánica Del accidente Es compleja No es que No es que Se va a ganar Si o si Aparte Con la justicia Que hay en la Argentina Y el Poder Judicial Ningún abogado Te puede asegurar Si tenés el 100% Asegurado Del resultado De un pleito Te puede dar Una probabilidad Del 90% 99% Pero a mí me encantaría Ya lo he dicho Muchas veces Escribir mis demandas Y también escribir Mis sentencias Pero las sentencias Dependen de un tercero Entonces creo que Fue una buena introducción Como para Este Hablar de lo que se viene Que es La ley De honorarios Vamos Estás escuchando Abogados En ON Un estudio De abogados En tu radio Said no more Counting dollars We'll be counting Stars Yeah We'll be counting Stars I see this life Like a swinging vine Swing my heart Across the line In my face There's flashing signs Seek it out And ye shall find Old But I'm not that old Young But I'm not that bold And I don't think The world is sold I'm just doing What we're told I feel something so right Doing the wrong thing I feel something so wrong Doing the right thing I could lie Could lie Could lie Everything that kills me Makes me feel alive Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things That we could be Lately I've been I've been playing hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things That we could be But baby I've been I've been playing hard Said no more counting dollars We'll be We'll become stars Yeah I feel your love And I feel it burn Down this river Every turn Hope is hot For a letter word Make that money Watch it burn Hold But I'm not that old Young But I'm not that bold I don't think the world is sold I'm just doing what we're told And I feel something so wrong Doing the right thing I could lie Could lie Could lie Everything that drowns me Makes me wanna play Baby I've been I've been losing sleep Dreaming about the things That we could be But baby I've been I've been Playing hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things That we could be But baby I've been I've been Playing hard Said no more counting dollars We'll be We'll be Counting stars Take out money Watch it burn Sing in the river The lessons I learned Take out money Watch it burn Sing in the river The lessons I learned Take out money Watch it burn Sing in the river The lessons I learned Abogados In on Everything that kills me Makes me feel A lot Baby I've been I've been losing sleep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y presentaciones orales eficaces. www.experiencialideres.com ¿Necesitas asesoramiento? Respondemos en vivo a tus consultas. Línea directa 4300-9470. Uno de los temas preferidos de fondo estaba ahí en la propaganda, perdiendo el control. ¿Te acordaste? ¡Qué antigüedad! ¿Cómo nos botonea la edad esto? ¡Qué barro! Lo usás, ¿no? Así es. Miguel Mateo. Sí, pasaron. Cuando tenía el pelo largo y rubio. Y usaba los pantalones campana. Seguimos con la candidata de la lista 47, gente de derecho, para la selección del Colegio Público a voz de la Capital Federal del 24 de Abril, la doctora Laura Calogero. ¿Estamos perdiendo el control con la ley de honorarios? No. ¿Cómo lo ves? No, la realidad es, a ver, yo entiendo, yo entiendo que todas las listas políticas quieran hacer campaña, unos a favor, otros en contra, respecto de un nuevo cuerpo normativo que todavía casi les diría no empezó a andar. ¿Por qué no empezó a andar? Porque la ley se sanciona definitivamente y se publica y promulga luego del veto parcial del Poder Ejecutivo a fines de diciembre. Y la ley se aplica para causas iniciadas a partir de ese momento, o sea, fines de diciembre de 2017, con lo que sabemos todos y con lo que vinimos hablando de cómo es que la justicia es tan lenta, yo creo que no hay casi ningún juicio iniciado a fines de diciembre que hoy ya tenga sentencia pasible de regulación de honorarios. Hay algunos, Laura. Por eso, no, 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 por eso. Hay divorcios, por ejemplo, que nos han llegado de abogados, de colegas, por ejemplo, divorcios de común acuerdo con regulaciones de, escucha bien, 5.000 pesos. Lo vi. ¿Lo viste? No vayas a buscar a esos clientes a posadas porque perdeguita. Que sale más caro el pasada. Ni el bondi. Claro. No, la realidad es, me iba a referir a eso, sí sabía de la existencia, de hecho, una lista opositora repartió un volante en donde ni dice ni juzgado, ni dice el profesional, ni dice si está firme, ni dice si está pelada, o sea, todo eso, eso, los dos últimas cosas son faltas éticas. Eso es cierto, eso es cierto, que no está, no, para nosotros no llegó ese fallo. No, no, yo lo conozco. Y la realidad es que nosotros ya fuimos a hablar a la Cámara Civil, primero para pedir explicaciones de, de dónde surge el valor que fija, porque la sentencia lo dice claramente, 5 mil pesos equivalente a 10 sumas, por lo tanto ese juez determinó que el UMA vale 500 pesos, mano militaria, es decir, lo hizo él por su cuenta. Se arrogó la falta de la Corte Suprema, tal vez se cree Lorenzetti. Claro, entonces yo a veces es medio enojoso decirle al colega, mire, usted tiene que apelar, qué quiere que le diga, para que el colega te contestara, porque esto es una porquería. O sea, no, no es una porquería, que si el juez se equivocó, usted tiene la obligación de ponerlo en su lugar. Lo puede apelar, estamos de acuerdo. Lo puede apelar. No estaría, no, podría no quedar firme ese monto. No, por supuesto no tiene por qué. Depende igual, depende del colega igual. No, por supuesto, depende del colega, depende de muchas cosas. Pero digo, la apelación es la instancia de revisión para una situación que es completamente arbitraria, porque en este caso, si yo, si ustedes me dijeran, sí, hay un UMA fijado, y el juez decidió aplicarme el mínimo, porque está en su derecho, tiene un piso y tiene un techo, y me aplica el mínimo, yo puedo decir que es bajo, pero la apelación, digamos, versa sobre otras circunstancias, sobre considero que el piso es muy poco. Entonces lo apelo por bajos y ya. Pero acá yo lo estoy apelando por arbitrariedad, porque me está fijando un monto que no existe. Es decir, no está fijado absolutamente por la corte ni por ninguna otra circunstancia. Y les digo más, así como hay fallos que son vergonzosos como ese, hay fallos que hay jueces que lo asimilaron al UMA de la Ciudad de Buenos Aires, que es de 1.755 pesos. Que a eso apuntó el espíritu de la ley. Por lo cual, yo diría, esa misma sentencia, para un juez que interpretó de la manera que se le ocurrió 5.000, para otro vale 17.550. Y estoy hablando de dos pisos. Fantástico. Y en el medio la incertidumbre. Y en el medio la incertidumbre. Y eso, ¿cómo lo resuelven? Porque ya estamos próximos a las elecciones. Y ¿sabés qué? Siento que cada cual, obviamente, quiere tirar agua para el molino. Agua para el molino, obvio. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente, vamos a pensar en el abogado, de vuelta? Por supuesto. Pensemos en el abogado. En el Tano que viaja a Posadas. Yo acá, mirá, yo termino el programa, me tengo que ir dos mediaciones, tengo que ir a dejar un escrito. Y vos también, Laura, porque yo te reconozco como una abogada que realmente patea la calle. Pero pensemos para esta gente, para nosotros mismos, ¿cómo resolvemos esta incertidumbre? Mirá, yo ya lo dije, hace un poquito di una charla en el colegio explicando todo esto. La difundimos y fue muy buena. Claro, y contaba yo, las veces que fui, desde diciembre a marzo, por lo menos, ahora estoy yendo todas las semanas. Estoy hablando con la persona que la corte me indicó como el que se está encargando del tema, que es un empleado, un secretario, con el cual tengo trato directo, personal y ya directamente por WhatsApp. Todos los días le digo, hola, buenos días, Fernando, se llama es todo lo que voy a decir. Fernando, buen día. ¿Qué novedades tenés del tema? Me contesta, no hay novedades. Llegó un momento que le dije, mirá, te digo, si soy honesta, me obligás a que yo empiece a pedir, porque le cuento que sale este fallo que ustedes estaban mencionando. Digo, me obligás a que yo pida públicamente el recibo de un juez. Para ser público, ¿cuánto gana? No nos lleven a esto. Hagamos algo que sea digno para todos los abogados. Teníamos la 21.839, que era la que nos regía y la que nos rige para los procesos que aún están en trámite, que era una vergüenza. Tratamos de mejorarla para que el juez no pueda bajar los mínimos, para que sea de orden público, para que sea inembargable hasta los límites que la ley impone, para que tenga pisos más altos. Ahora, estamos esperando que la Corte se pronuncie. La Corte, en algún punto, les voy a ser honesta, también nos dijo, bueno, nosotros no queremos ser parte de una coyuntura electoral. A lo que yo le contesté directamente, no hubieran sido parte de ninguna coyuntura electoral si hubieran fijado en Luma en el primer acuerdo de febrero, que era lo que correspondía. Absolutamente. Porque les dejo la feria. ¿A gente de derechos se le conviene o lo perjudica? Porque algunos dicen que puede ser hasta una dilación a propósito de gente de derechos, de que esto no salga. No, no. ¿A ustedes les convendría tenerlo resuelto? Pero obvio que lo quiero tener resuelto, porque como lo dije al final de esa charla que contaba, que di en el colegio, dije, si a la Corte se le ocurriera fijarme un monto irrisorio, pues yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y ahí sí, soy capaz, así como lo hicimos con Casaba, con la democratización de la justicia, con la ley espía y con muchísimas otras cosas, yo voy hasta un pronunciamiento que llegue y ponga justa compensación a la situación. Yo no le voy a permitir a la Corte que me diga que un Luma vale, vamos a decir, 500 pesos, como dijo este juez, cuando en la Ciudad de Buenos Aires los jueces que ganan el 30% menos en proporción que la Nación, lo tienen fijado en 1755. Es que están muy cómodos en sus sillas. Por supuesto que están cómodos. Yo entiendo que sus sueldos son de casi 200 mil pesos por mes y eso es un privilegio pocas veces visto. Yo no reniego de que ganen bien. Lo que no pueden pretender es que el abogado que hace un trabajo de todos los días que ya rosa con lo desagradable porque el problema que nosotros tenemos con el sistema de justicia es grave porque nosotros tenemos que quieren digitalizar todos los expedientes pero no funciona lo poco que funciona en digital. O sea, el día que quieren dejar nota, el martes pasado no andaba la nota, por ejemplo, les cuento. Quieren que los abogados hagamos poco más que una auditoría general. He escuchado por ahí que el Poder Ejecutivo, una oficina del Poder Ejecutivo, pretende auditar la conducta de los abogados por las dilaciones judiciales. No, disculpen, las dilaciones judiciales se dan en el marco de una justicia que esté en pista. No porque el abogado proponga la defensa que mejor quiere para su cliente ni utilice los recursos procesales que están en los códigos de forma. De ninguna manera, lo que está funcionando lentamente es la justicia y la auditoría, entre comillas digo la palabra auditoría, el control del ejercicio de la profesión, lo tienen los propios colegas a través de un tribunal de disciplina. Sí, igual yo lo que creo en cuanto a todo eso es que la opinión pública va a las causas penales, va a todo eso, mira a Comodoro Pi y a nosotros, como ustedes que están en el colegio de abogados defendiendo los intereses de los matriculados, nosotros que ejercemos... Nosotros también, Tano, porque nosotros tenemos que ser asambleístas, al menos por este pedido. A nosotros nos importa el foro laboral, nos importa el foro civil, el comercial, la seguridad social. Pero por supuesto, nosotros tenemos, a ver, nos fuimos un poquito de la ley de honorarios, pero igual todo es aplicable. Nosotros estamos permanentemente, en el año 2016, logramos que la Corte sacara una acordada para que normalice el foro del trabajo, instando al Consejo de la Magistratura que ocupe las vacancias, las múltiples vacancias que hay, que nombre, y es más, en la acordada está detallada la cantidad de empleados que necesitaba cada juzgado, no solo ocupar la vacancia, sino que si necesitaba dos escribientes, un oficial, todo, absolutamente todo estaba detallado, instaron al Consejo de la Magistratura. Nosotros estamos permanentemente insistiendo con esto. Hablamos, cuando salió este fallo que me nombrás, fuimos a hablar a la Cámara Civil para que nos den las explicaciones del caso, a lo cual dijeron que se iban a juntar con sus inferiores, porque fuimos a la Cámara, que se iban a juntar con sus inferiores. Doy fe que la doctora Laura Calocio no me preguntó los autos y el juzgado. Exactamente, lo primero que le pregunté, le dije, instantáneamente llamé a la doctora Dorado Nato, que es la representante del Colegio Público en el Consejo de la Magistratura de la Nación, inmediatamente conseguimos una entrevista con la Cámara Civil y fuimos a hablar, obtuvimos el compromiso de que iban a hablar con los inferiores a ver qué estaba sucediendo, porque ellos en realidad, como camaristas, no habían recibido todavía ni ninguna apelación, ni ninguna regulación de honorarios en este sentido, y se mostraron ciertamente desconcertados. Le doy la chance de que lo hagan y estoy esperando la respuesta. Estoy hablando con esta persona de la Corte diariamente, esto ya no es voy, paso, cuando puedo. Todos los días. A nosotros no nos interesa que la Corte haga lo que tenga que hacer, pero que lo haga. Nosotros instamos a la Corte. Ahora vi que otra lista presentó una nota. Yo no voy a entrar en la discusión proselitista, pero yo estoy dedicada a trabajar para los abogados. Lo hicimos siempre del año 2006. Para el que no se acuerda de lo que era el colegio antes del 2006, yo te puedo hacer un pequeño panorama. El año 2006, cuando nosotros ingresamos al colegio, los empleados y los abogados no podían subir en ningún ascensor si había un consejero que estaba subiendo. Usaban los ascensores en forma exclusiva. Reservaban las mesas, las usaran o no del restaurante para los señores consejeros. Era un colegio elitista. No tenías absolutamente ningún servicio más que el boletín oficial del registro civil. Era lo único que te brindaba el colegio. No querían, porque tengo las actas a disposición de todo el mundo, no querían poner servicio en el colegio porque no querían que se convirtiera en un supermercado. No querían dejar que el colegio fuera al servicio de la gente. Nosotros entramos en el año 2006 con 13 millones de déficit. Y hoy el colegio es superhabitario en dólares. En millones de dólares. Por eso ahora es muy atractivo. Todo el mundo quiere estar en el colegio. Por eso el colegio... A ver, yo me acuerdo que en el año 2006 nadie se enteraba que había elecciones en el colegio. Hoy es motivo de charla en todos los diarios, radio, le interesa a todos los periodistas. Y yo a veces pregunto, digo, ¿quién sacó esta situación hacia el colegio? Yo dudo, Laura, perdóname, pero yo dudo que ese interés sea porque en el colegio se puede pagar las cuentas o porque se puede sacar un informe de dominio. Yo creo que el interés pasa por justamente los lugares de poder. Obviamente. En lo que es la... O sea, el interés de la opinión pública... También. Me parece que pasa por otro lado. Pero hay otra... Hoy, ganar una elección acá significa tener poder. Claro, pero la realidad es que el poder, nosotros siempre lo entendimos y lo seguimos entendiendo, como el poder al servicio de los abogados. A mí no me interesa trabajar para que yo tenga mi coto y mantener la unidad consejero para seguir generando cuestiones políticas. A mí no me interesa. Si la pierdo porque a la gente no le interesa la gestión o le pareció mala la gestión y yo lo pierdo, bueno, ese es el juego de la democracia. Pero yo no voy a estar agarrada de una unidad que me deja dinero para seguir manteniendo un proyecto político porque no es mi interés. Porque tal como vos me lo decís, a mí hace 25 años que la gente me ve en tribunales, no me ve en otro lado. Por lo tanto, no me cambia la vida. Y yo, como se llama, trabajo mucho en Provincia de Buenos Aires porque yo vivo allá y, bueno, digamos que tengo más trabajo allá. Entonces, a mí no me interesa. Yo siempre le dije, cuando Rezo me dijo, pero vos, yo nunca fui candidata a nada importante porque a mí no me interesa, a mí me interesa trabajar. Eso es la vicepresidenta. No, no, pero digo, yo no soy consejera, nunca quise ser consejera de la Nación, nunca quise ser consejera de la Ciudad, presidente del colegio. No me interesa esa parte. Yo soy vicepresidente porque le presto funciones al presidente. Y en esas funciones que le presto, hago todo el trabajo técnico. Esa es mi función. Entonces, a nosotros nos interesó siempre esta parte. Si la gente cree que la gestión no fue buena, tiene las urnas para demostrarlo. A mí no me interesa denostar a la otra parte. La otra parte, yo le puedo decir, me trajo cazaba en un momento en donde lo único que hizo fue recaudar y vos no sabías ni a dónde iba la plata, ni de dónde sacaron el dinero para comprar ese edificio fastuoso que sigue desocupado. Un edificio que salió 5 millones de dólares, que salieron de las arcas del Colegio Público de Abogado de la Capital Federal. Para nada. No se vendió ese edificio. Bueno, se vendió, lo tiene el Banco Ciudad, y ese Banco Ciudad no se lo ha vendido a nadie. Pasen, está frente a la Galería Pacífico. Sí, depende, lo que era el viejo Banco Strader. Era el viejo Banco Strader. Entonces, nosotros, del otro lado, yo puedo decir un montón de cosas. Hablan, te defendemos a vos, dice una lista. ¿De qué? Si nunca defendieron a nadie. Entonces, ellos fueron los responsables del colegio elitista. Siempre fueron responsables de cerrar el colegio para esos ámbitos de poder, para ser ellos las únicas voces. Y a nosotros no nos interesa. Si para mí viene hoy, no sé, Jorge Rizo, y viene Jorge Martín Digoyen, Eduardo Borda, o viene quien sea, a mí me da igual si vienen a aportar. Bienvenido. Yo no quiero a la gente que lo único que hace es denostar lo otro, lo que no logró nunca. Porque la verdad era 21.839 desde 1978 que estaba vigente. No había ninguno de los candidatos de la oposición mover un dedo para que esto, para que se mejore. Eso sí, cuando sale algo, ah, no, porque no sirve. Laura, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo estoy de acuerdo. Había un colegio antes del 2006 y hubo otro después del 2006. Habían dos colegios distintos, es una realidad. Era un colegio donde se venía a votar en combi. ¿Sí? Sí. Pero hoy también, lo que yo también veo, es que también la política, la política nacional, se ha metido también adentro del colegio. Sí. Y ese es el temor que tengo. ¿La política nacional se metió en el colegio? Sí. Sí, ¿puedo sigo? Sí, sí. No, perdón. Pues lo dejamos para el próximo bloque. O lo dejamos para el próximo bloque. Vamos. ¿Necesitas asesoramiento? Respondemos en vivo a tus consultas. Línea directa 4300-9470. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! 65 años al servicio de la actividad Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232 O acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Visite nuestra página web, capai.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios Seguimos con la vicepresidente del Colegio Público de la Capital Federal, la doctora Laura Caloyero, candidata para la Asamblea de Representantes en las elecciones del 24 de abril Por la lista 47, gente de derecho, doctora Laura Caloyero ¿En qué estábamos, Tano? No, no, había quedado una pregunta ahí picando con la política metida dentro, la política nacional metida dentro de lo que es una institución como el Colegio Público de Abogados Yo personalmente entiendo que hay una injerencia muy grande de parte del PRO, vamos a decirlo concretamente De otros partidos también De otros partidos también Cambio pluralista tiene influencia del carácterismo, el carácterismo, el peronismo En el Colegio Público de Abogados están los del kirchnerismo Claro, exacto, creo que tiene un interés de meter la política dentro de un ámbito donde no debería estarlo Y para mí hay un personaje que tiene mucho poder, sobre todo en la ciudad, que tiene influencias en las tres listas Pero bueno, dejémoslo, ese es el mascarado, Lord Vader Y en el fútbol también, ¿no? Laura, ¿qué tenés para decir? ¿Qué tengo para decir? Yo les voy a decir una cosa Gente de Derecho, que la lidera Jorge Rizzo de hace muchísimos años Y Jorge en especial, logró una cosa, esto que les contaba Que en el año 2006 nuestra elección no le interesara a nadie Y ahora le interesa hasta el mismísimo presidente de la nación ¿Qué digo con esto? Me encantaría que les interese más a los abogados Porque el problema es que somos 110.000 matriculados y votamos 18 Entonces después no se quejen de la influencia Activos tenemos 80 80, bien, de 80.000 votan 18 No nos quejemos después cuando los aparatos políticos influencian las elecciones Para nuestros colegas también va un llamado de atención y un tirón de atención Nosotros somos abogados de la Cámara Argentina de la Perú Horizontal y Actividades Inmobiliarias A veces la poca participación de los consorcistas Hace que el Estado te largue normas que son nefastas Nuestro candidato a presidente, el doctor Eduardo Aguad Férreo defensor de los consorcios y los consorcistas Estoy en el instituto a perder el resultado con el doctor Muy bien, muy bien Eso atenta contra nosotros mismos Así que aprovechemos, invitemos a nuestros colegas Por supuesto, a que participen Como diciendo, bueno, nos unimos todos, pero pongan la cara a ustedes Esta situación también fomenta estas intromisiones Entonces vuelvo a lo anterior Haber sacado el colegio a la opinión pública Que el colegio opine de determinadas materias O que diga, no, no, esta ley o este proyecto que pretende sacar el ejecutivo de turno Cualquiera sea este, porque desde el año 2006, ahora, pasaron varios presidentes Nosotros nos vamos a decir, este nos parece bien, este nos parece mal Y vamos a ejercer la función que tenemos como organismo profesional Entonces, quizás, bueno, hoy por hoy estaríamos El colegio de médicos debería ser el consultado para el debate del aborto Y a nosotros nos tendrían que consultar si después la ley es un texto legislativo eficaz Pero esto es lo que digo Nosotros como agrupación Y esto, y lo quiero especificar Porque es una idea más que de Jorge Jorge siempre dice lo mismo A mí, me importa un pepino Que la persona que venga a trabajar para gente de derecho Sea peronista, radical, del PRO Del otro partido político Mientras venga Usted tiene el aparato del PRO, Laura No es tanto el aparato del PRO Sí, Laura, sí No, no, no Si yo te dijera, mirá Cuando vos vas a los ministerios Cuando vos vas a todas las distintas dependencias Poco menos los obligan a ir a votar Sí, pero el cuarto oscuro siempre decide la vota Obviamente en el cuarto oscuro Cada uno mete el voto donde quiera Yo la verdad que no me consta Porque yo no trabajo en ningún ministerio Pero sí te digo Existen los colectivos naranjas Imaginarios Donde lo llevan por el chole y la catada Pero en todas las listas En todas las listas Con ese criterio Franja Morada también la tiene Franja Morada Gobierna la UBA desde hace O por lo menos la facultad de derecho Es lo que conozco yo Desde hace cuánto ¿Y por qué es? No, pero también mandan votantes Al colegio público a la vota Y mandan votantes al colegio público Yo me acuerdo Y esto ¿Cómo se puede? Con cariño lo digo Me acuerdo a la fallecida Florentina Gómez Miranda Que la traían a votar O sea Es todo un aparato de obediencia partidaria Sea el radical Sea el del pro Sea el peronista Acá no hago distinciones No está bien eso Por eso Pero esto Vos no lo podés evitar Si el tipo de abogado ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí en contra del postnet? ¿Cómo hacemos ahí en contra de un montón de medidas? Bueno Que vienen del poder ejecutivo Pero a ver Nosotros ¿Cómo hacen esos abogados? Te la hago fácil Nosotros ¿Puedo decir que tenemos al pro adentro? ¿O el aparato del pro? Mirá El pro sacó la ley de RT Tenemos seis amparos De los cuales dos están en cámara Contra la ley de RT Porque nos parece inconstitucional Laura Ahí quiero detenerme Porque estás entrando en un punto que es crucial Y es la autocrítica que yo me hago Porque yo me hago responsable Pero dejala terminar No, no, no Pero es un punto importante La frenaste justo No, pero es importante No, no, no ¿Por qué es importante? Porque está entrando en algo que yo me planté En estos dos años Porque yo estoy en el consejo directivo Soy suplente No tengo derecho a voto Y no ocupo un cargo ejecutivo Dentro de lo que es el organirama Pero bueno, la verdad Participo Y te consta que he ido a todas las reuniones Del PRO no viene a la reunión Del consejo directivo No Y además de eso El gran problema El gran problema que tuvimos Es que nosotros no pudimos articular Teniendo al PRO Dentro de A los abogados PRO Dentro de lo que sería El bloque Sí, el bloque Y nos saca una ley de riesgo de trabajo Como sale sin avisar Sin vaselina Porque no lo avisó antes Te saca ahora lo del POSnet Entonces creo que Que si le va bien en las elecciones Si los matriculados decidimos Que sigan conduciendo el colegio Es algo replantearse en los próximos dos años Porque de qué sirven las alianzas Si después no podés construir Acá hay una diferencia Entre gestión Que tiene que ver exclusivamente Como cómo el colegio funciona De gestión Y todo lo que tiene que ver Con este tipo de cosas Nosotros siempre mantuvimos La independencia respecto de esto Ustedes se creen Hace una semana Le mandamos una carta de documento Al ANSES Por el tema de la reparación histórica ¿Por qué? Porque no está cumpliendo El acuerdo que teníamos No nos tiembla la mano Si yo le tengo que mandar Al ANSES La carta de documento Como se la mandamos No me tiembla la mano Si le tengo que presentar Seis amparos Como le presenté Acuerdo que fue bastante criticado Por los abogados Provisionalistas Pero así como fue criticado Pero también los abogados Provisionalistas Querían cuidar un coto Que tampoco estaba bien Vamos a ser honestos Hay un grupo Que trabaja Honestamente Y hay un grupo Que solo quería mantener su coto Y tampoco nosotros Como abogados Podemos permitir Dentro de las agrupaciones profesionales Que determinados grupos Capitalizan No capitalizan Perdón Monopolicen Determinados sectores Y esto Lo sabemos bien Ahora Lo que yo digo es Nosotros Rizzo dijo Esto está mal Mandemos la carta de documento Y se mandó la carta de documento Salió lo del postnet Que fue hace nada Muy bien Salimos todos Tanto en redes sociales Tanto en comunicado Que en el colegio Tanto en notas Formales Con un dictamen Del instituto de derecho tributario Hacia la AFIP Diciendo que la aplicación Del postnet Para los abogados Es Mejor dicho Que es inaplicable El postnet En abogados Por el tipo de servicio Que prestamos Con todas las explicaciones Técnicas del caso Nosotros Por más que a mí El ejecutivo Yo no le voy a decir Si señor Tiene toda la razón del mundo Que buena Que es esta ley Si la ley me parece una porquería Lo voy a plantear Pero por supuesto Yo no salgo con un carterito Voy a tribunales Público En la página del colegio Para que todos sepan Que le mandamos A la AFIP En el caso del postnet Que dicen los textos De los amparos De la RT Para que si los quieren copiar Los copien Y nosotros Pusimos un banner Diciendo Inunden los tribunales Inunden los tribunales De amparos Contra la ley de la RT Estamos absolutamente en contra Pasó otra cosa Después de la ley de la RT Consecuentemente En la ley de la RT No sé si recuerdan Salió una resolución Del Ministerio de Trabajo En donde le pedían A los jugados Que informen A los jugados O no me acuerdo quién Que informen ¿Quiénes eran los abogados? La blacklist Era ¿Quiénes eran los abogados Que estaban Presentando estos amparos? ¿Quiénes eran los jueces Que les hacían lugar? Nosotros salimos Contra eso también A decirle Discúlpenme Y eso se dejó sin efecto ¿Pero entonces Es bueno o es malo Tener al PRO dentro? No es ni bueno ni malo Ellos también tienen derecho Es un matrimonio No ellos tienen derecho A ver Todos los que participan Son abogados matriculados Con el mismo derecho Que yo A ir a votar A participar Y involucrarse en la vida Si ellos tienen ganas O hay un grupo Que tiene ganas De decir Yo soy PRO Y lo quieren decir Fantástico Yo soy peronista Fantástico Yo soy radical Fantástico Porque tienen el mismo derecho Que yo El ejercicio de la democracia Es eso Es dejar que una persona Que quiera decir Soy abogado pero PRO Soy abogado pero Pero peronista Lo puede hacer No está bien Pero a mi no me maneja El colegio del PRO Te lo dijo COCO A mi me conta Pero te mete candidatos En las listas Obvio Si pero después no viene No te va a dar ningún problema Lo tenés a COCO de testigo Y lo voy a usar Igual está Pero es bueno Pero es bueno o es malo Si vos te vas a dejar Poner candidatos Que después ni vienen A ver La responsabilidad de uno La responsabilidad del candidato Yo quería decir algo COCO es de una alianza Y COCO viene Y sé que de su alianza Hay gente que no viene Entonces Esto tiene que ver Yo te lo voy a decir Por experiencia Y no te hablo de este Último ejercicio Desde el año 2006 en adelante Yo tuve gente propia Que no venía Gente propia que venía Tengo gente con prove... Esto tiene que ver con Con la persona Con el compromiso O sea vos te interesa Venís y te sentás Ahora si vos crees Que como sos puesto Por determinado grupo O determinada persona Tenés algún estatus distinto Estás muy equivocado No vos Esa persona está muy equivocada Nosotros nos basamos Sobre la base del compromiso Yo alguna vez les conté Tenía los hijos chicos Ahora son grandes Cuando eran chiquitos No me causaba gracia Tener que venir al consejo directivo Los jueves Al principio eran todos los jueves A las 7 y media de la tarde Para terminar a veces A las 2 de la mañana A ver Eso era un compromiso Yo lo asumí Y me hice cargo Me encantaría que todo el mundo Político o apolítico Se una para entender esto Por eso nosotros Y Jorge siempre nos lo dice A nosotros Acá todos podemos ser simpatizantes De el partido que querramos Hay temas en donde nosotros Al colegio no lo involucramos Por ejemplo Temas de lesa humanidad ¿Saben a quién matriculamos nosotros? A los abogados de derechos humanos Y a los que defienden genocidad Tema aborto ¿Saben a quién matriculamos nosotros? A los pro-abortistas Y a los contra-abortistas Nosotros no podemos mantener una posición Estamos a favor de tal o cual cosa En algunas cosas somos neutrales Porque respetamos la diversidad De pensamiento Político Religioso Étnico De cualquier categoría Ayer Antes de ayer Disculpen si no me acuerdo bien la fecha Hubo un acto en el colegio En donde presentamos un proyecto de ley Contra el tema de la pedofilia El grooming Y todas estas cuestiones Que lo impulsaba Roberto Piazza Por tema de su experiencia personal Y para ayudar a otros De público conocimiento Claro Y entonces Anabella Herz Que es nuestra candidata Al consejo de la magistratura de la ciudad Hoy actual diputada Por el bloque pro Ella Lo presenta Porque a nosotros Lo único que nos interesa Es mejorar La calidad de vida De los abogados Y la social Porque a ver Que la calidad social Mejore Nos mejora a nosotros Como grupo Nos mejora a nosotros Como abogados Nos mejora a nosotros Como sociedad Yo estoy muy preocupada Y se los digo Por ejemplo Yo soy docente De esta De la universidad abierta interamericana En la materia Deberes del abogado A mi me interesa Que la persona Que sale de la facultad Sepa Lo que es el buen ejercicio Lo que es La ética profesional A mi me interesa eso Por eso a mi no me interesa Un cargo político A mi lo único que me interesa Es laburar Para que las cosas Sean hechas Como corresponde Después el matriculado Me dirá Si las hice bien o mal Eso Ese es el verdad Esa es la balanza Después Pero mi conciencia Se queda bien Porque las hice como corresponde Por eso te digo Que a mi no me Y eso Coco Es testigo El colegio No lo maneja Ninguna fuerza política Lo maneja Lo maneja gente de derecho Lo maneja gente de derecho Con su criterio Es verdad Podrá gustar Vuelta Podrá gustar Podrá no gustar Pero lo manejamos nosotros Y lo que veo De lo que sería El núcleo duro De los que participan De gente de derecho No se vuelcan hacia la política Porque ya se podrían Haber volcado hace tiempo Yo sigo Lo que pasa es que la política El problema que está habiendo Es que los actores de la política Quieren venir Con una finalidad Exclusivamente política Y esta es la habilidad De los que ejercemos la profesión Porque la política Es un medio Para conseguir cosas Para la profesión Y también para la justicia En general Nos quedan cuatro minutos Y vos allá lo que explicaste Muy bien Que es en la ley De honorarios Que es el tema De los intereses Que ahora sí entran Dentro de lo que es la población Claro Una de las cosas Que no entraban En la 21.839 Es que vos Tenías un capital Un capital reclamado Vamos a poner un número redondo Para hacer el ejemplo 100.000 pesos Y lo empecé hoy En el año 2018 100.000 pesos En el año 2018 Significan una cosa En el estado de situación Que tiene la justicia Probablemente mi sentencia De primera instancia La tenga en seis años ¿Sí? Por lo tanto Estamos a 2024 Estoy haciendo bien los números En 2024 100.000 pesos Con el ritmo de inflación Que hay Hubo y habrá En la Argentina No van a hacer nada Entonces a mí me calculaban Con la 21.839 Los honorarios Sobre esos 100.000 pesos Totalmente depreciados Dentro de seis años En cambio ahora Cuando yo liquido Digo el capital inicial Era este Con los intereses Suma 160 Entonces mis honorarios Se van a calcular Sobre 160 Una manera De mantenerlos actualizados Claro ¿Sí? Es un punto a favor Claro Y pongo la tasa activa También Si el capital Se actualiza Por tasa activa Mis intereses Y mis honorarios También Entonces Manteremos La equidistancia En esa situación Por la crítica que hay Que para los pleitos grandes La franja de regulación Va a estar entre el 12 Y el 15% Pero si no Esta vez Se mete Los intereses Y hay otra cosa Que yo les voy a explicar Que es muy cortita Para que ustedes sepan ¿Cuál es el interés De que o no salga la humo De que esta ley es mala? Se los voy a explicar Esto no le interesa A dos grandes grupos Al Estado Que es el mayor pagador De honorarios En este país Porque es el mayor Sí Porque el tema De los amparos El mayor pagador De honorarios Porque se ha llenado De mayores demandas Exactamente Es el Estado Y al Estado No le interesa pagar mucho Porque es presupuesto Ese es un grupo Igual después Te lo congélatelo No, y el segundo grupo Son los enormes estudios Los enormes estudios De abogados Que no quieren reconocerle Los verdaderos honorarios A sus abogados juniors Para tener que pagar Un honorario mínimo Hablo de aquellos Abogados Que están en negro No los que están en blanco Porque el que está en blanco Cobre un sueldo Y es un contrato distinto Laura Te doy la despedida ¿Por qué Vos considerás Que hay que votar Agente de Derecho Lista 47? ¿Por qué? Porque hace Desde el año 2006 Lo único que hicimos Fue poner el colegio Al servicio De los abogados Y no Y dejar de permitir Que los abogados Estén al servicio Del colegio Únicamente Sosteniendo los gastos De viajes Al exterior Que hacían las anteriores Dirigencias De viajes Para hacer cursos De capacitación Que solo capacitaban A los dirigentes Que iban Y en nada Servían a los abogados Porque pusimos el colegio A favor del matriculado Y no al revés ¿Y algún motivo Por el cual No lo votarías? ¿Por qué no los votaría? A veces Porque somos desordenados Pero ese desorden Es propio de justamente La cantidad De pensamientos distintos Que estamos aglutinados En una sola agrupación Y eso Yo lo valoro muchísimo Todos podemos decir Lo que se nos ocurra Y lo decimos Con cierta libertad Y que Si no nos gusta algo Lo vamos a decir Y tenemos nuestras propias Discusiones internas Y bueno A veces nuestro desorden Nos juega en contra Pero Somos gente Muy honesta Y además Siempre hemos hecho eso Jamás Jamás Nos servimos del colegio Nosotros No viajamos al exterior Yo me pago el almuerzo El café Así que Yo creo que Fuimos Fuimos Y seguiremos siendo Una gestión Que puso el colegio Al servicio del abogado Y no al revés Bueno Tano Contesta todo Lo que tiene Laura Bueno Es más Se desvoca por contestar No te deja Imaginame en una audiencia Y no sabes Lo que es en el consejo directivo Es un lujo La verdad que Y aparte es un gusto Realmente Y también nos dimos El gusto Tano De tener a todas las listas Y para mí También es motivo de orgullo Para nuestro programa Que son las cuatro temporadas Y que hayan podido venir Las cuatro Las tres listas Hay cuatro Una cuarta Que lamentablemente No pudimos invitar Porque arrancó A último momento Pero la verdad Que creo que Le hemos dado un servicio A los abogados Que otros programas Lamentablemente Por motivos diversos No se lo pueden dar Bueno Ahora De vuelta Y reitero Y no me quiero cansar Que vayan a votar A quien quieran Pero que vayan Y voy a hacer una reflexión La profesión Está corriendo Tiempos difíciles Está siendo atacada Nos ven como un costo Y no solamente A los abogados No por un servicio Y bueno Y Dios quiera Que el consejo directivo Que viene Para las futuras En los futuros dos años Pueda ser un consejo Que pueda llevar A mayor unidad Dentro de todas las listas Gracias Laura Muchas gracias a ustedes No, a vos Laura Estudio Jurídico Estudio Martín Irigoyen Rosy Borda Rodríguez Y asociados Ubicado en el microcentro De la Ciudad de Buenos Aires Con la flexibilidad Necesaria Para atender a sus clientes En forma personalizada Teléfono 4322 6007 O para más información Visite nuestro sitio web www.irigoyenrosy.com.ar